¡Hola de nuevo chicos y chicas! Bienvenidos a los cuentos de Sofía. ¡Hola! ¿Pero qué tenemos hoy aquí? ¡Es el moco más rico del mundo! ¿A vosotros os gustan los mocos? ¡Qué gracioso! Este cuento es de la editorial Jaguar. ¡El moco más rico del mundo! Editado por Valeria Kiceloba e ilustrado por Mame Marcén. ¿Vamos a ver qué pasa con el moco más rico del mundo? No sé si empezar porque me da un poco de asquillo. Pero seguro que es muy gracioso. ¿Comenzamos? ¡Vamos allá! Érase una vez un ogrito muy goloso. Le encantaban las ricas comidas que su mamá le preparaba. Gusanos gigantes, huesos de codornices, moscas en salsa, y patatas y patas fritas de araña. Él las degustaba con mucho sabor. Le encantaba y su madre estaba súper contenta de ver cómo comía a su hijo. ¡Claro que sí! Pero lo que más le entusiasmaba eran los mocos. Pensaba y pensaba a ver cómo podría tener mocos. Se los comía con muchas ganas. Y como no se resfriaba muy a menudo, le era bastante difícil conseguirlos. No se resfriaba ni saltando en charcos, ni paseando bajo la lluvia, ni el granizo con la nieve. Este monstruito no se resfriaba. Ogrito incluso comía helados para intentar pillar un buen catarro. Y los helados no le gustaban nada, le daban un poco de asco. Pero ni así conseguía resfriarse. ¡Uf! ¡Qué dura es la vida! Decía Ogrito. Para su fiesta de cumpleaños, Ogrito le pidió a mamá Ogra su postre favorito. ¡Mami! Quiero una tarta con muchos mocos, porfi. Pero hijo, los mocos son muy difíciles de encontrar. Los he buscado por todas partes, en todas las tiendas. Ni siquiera el mismísimo Ogrozón tiene mocos. ¡Por favor, por favor! Yoriqueaba con desesperación. ¡Quiero mocos! ¡Mamá, por favor! ¡Por favor, por favor! No era un capricho. Realmente estaba muy triste. No le entusiasmaba ni los globos, ni las guirnaldas. Nada, solo quería mocos. Mamá Ogra habló con su papá Ogro. Tenemos que hacer algo. Es nuestro único hijo y solo se cumple una vez al año. ¡Está bien! Convocaremos un concurso para elegir el moco más rico del mundo, dijo su padre. Muy bien. Estaban pensando los dos qué hacer. Y su papá tuvo una gran idea. La familia publicó un anuncio en el periódico. Hablaron por la radio e incluso les llamaron de la tele para explicar el evento. Buscamos el moco más sabroso de todo el mundo. ¡Madre mía! Salieron en la tele, en los periódicos, en la radio. Pero bueno, menudo concurso. El día del concurso, alrededor de la cueva de los ogros, había cientos de participantes. ¡Mirad! Haciendo cola. ¡Qué ajetreo! Era digno de una gran ciudad. El jurado valoraría la cantidad, la calidad y, por supuesto, el sabor de los mocos. ¡Claro que sí! Una rana verde, muy verde, presentaba a los participantes, destacando las cualidades especiales de cada uno. ¡Mirad qué gran pancarta han puesto! ¡Gran concurso de mocos! Ogrito estaba sentado, muy guapo, por supuesto, como era su cumpleaños, en una gran silla, esperando a que le sirvieran los mocos, a ver cuál era el que estaba más rico. Los mocos que más llamaron la atención del jurado, fueron los siguientes. Los mocos de duende. Estos eran muy ricos, pero como los duendes son muy pequeñitos, dejaban muy poca cantidad del manjar deseado por Ogrito. ¡Mirad! ¡Claro! Con la lupa se ve muy grande, pero en realidad, llevaban una cantidad muy pequeña de mocos. ¡Los mocos de dragón! ¡Había mucha cantidad! Pero cuando los dragones sacaban sus mocos, los quemaban sin querer. ¡Mmm! El sabor a chumascado de mocos no le gustaba mucho a Ogrito, no le resultaba muy agradable. Los mocos de bruja. Las brujas hacían trampas. No eran mocos de verdad. Los fabricaban de manera artificial, a partir de un concentrado. Así que el jurado, sin pensarlo, las expulsó por tramposas. ¡Descalificadas! ¡Muy mal! Y las brujas se fueron enfadadas. ¡Los mocos de sirena! Los mocos de sirena tenían un sabor a pescado y a Ogrito no le gustaba demasiado. ¡Bua! Lo mismo pasó con los mocos del monstruo del lagonés. Llenaba cubos y cubos, pero el olor le resultaba repugnante. ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡No le gustaba nada! Ogrito empezaba a desesperarse. Entonces apareció un niño que estaba muy, pero que muy resfriado. Sus mocos parecían estarastitas. ¡Oh! ¿Qué le pasaba a este niño? El niño sacó un plato dorado de la mochila y estornudó ruidosamente. ¡Cocco! ¡Uf! ¡Menudo resfriado tenía! ¡Cocco! Sobre el plato cayeron muchísimos mocos. ¡Cocco! 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 ¡Cuántos mocos tenía este niño! ¡Madre mía! ¡Cocco! Ogrito, al probarlos, cerró los ojos porque eran muy sabrosos. Verdaderamente eran los más deliciosos. ¡Mmm! El niño con su gran resfriado había conseguido que Ogrito le gustaran sus mocos. Ogrito invitó a todos a su cumpleaños. El niño ganador le regaló un libro mágico en el que cada día aparecían nuevos cuentos. ¡Feliz cumpleaños, Ogrito! El niño había sido el ganador del concurso de mocos. Por cierto, las brujas curaron al niño de resfriado y Ogrito se enfadó muchísimo con ellas porque sabía que no iba a encontrar ningún otro sitio unos mocos más sabrosos que aquellos. ¡Qué malas! Estaban vengativas porque la habían expulsado del concurso por hacer trampa. Y estos eran los mejores mocos del mundo. Mocos más verdosos, mocos más pegajosos, mocos más cremosos, mocos más ricos, mocos más espesos. ¿Y a vosotros qué mocos os gustan más? ¡A mí ninguno! Pero a Ogrito los mejores mocos que le gustaron fueron los del niño que fue el ganador del concurso. Y colorín colorado, el cuento del moco más rico del mundo se ha terminado. ¡Mirad cómo se lo come! ¡Bua! Espero que os haya gustado mucho y que os hayáis reído mucho con Ogrito. Nos vemos en la próxima. No olvidéis suscribiros a mi canal Los Cuentos de Sofía. Y hasta la próxima, chicos. ¡Suscríbete al canal!